Bien, pues hoy vamos a platicar de los cuidados orales y de la detección temprana de los padecimientos más frecuentes en nuestra función oral. Pues para esto vamos a platicar con el doctor Sergio García Ciordia, director médico de Smile Center Guadalajara. ¿Cómo está doctor? Gracias por acompañarnos y bienvenido al programa de los especialistas. Doctor, pues ¿cuáles son las enfermedades más comunes de nuestra función oral? Pues no, obviamente primero podríamos hablar de la gingivitis tanzonada. La gingivitis es una enfermedad por la cual se inflaman las encías, es una inflamación de la gingiva que está sosteniendo al diente. De ahí partimos a una periodontitis donde involucra hueso, encías, sangrados, aflojamiento de dientes y pérdida de los dientes. Y la más común que es de todas, que es la caries dental. De ahí podríamos brincar ya también a otras patologías como cáncer, no sé, displasias, etcétera. Muy bien, estos son como los pacientes más frecuentes, todos estos en su conjunto son muy frecuentes, pero van de la mano doctor con nuestro estilo de vida, nuestra higiene, ¿no? Es correcto. Hábitos. Sí, así es. Realmente los hábitos alimenticios tienen que influir mucho. Ahorita nuestra dieta que comúnmente son alta en carbohidratos, baja en fibra, realmente ese es el problema que tenemos. Es por ello que indicamos tener alimentos altamente consumibles en fibra y una buena higiene. Aquí estamos viendo algunas imágenes, doctor, de estos padecimientos como las caries, como todo este tipo de gingivitis, etcétera, que ustedes pues tienen diferentes técnicas para tratar los padecimientos en Smile Dental Center aquí en Guadalajara. Es correcto. Sí, realmente las técnicas que tenemos para reponer esto, siendo muy conservadores, podríamos hablar de los selladores de fosas y fisuras. Son tratamientos muy conservadores, no son dolorosos, que es lo importante, que no duelen y realmente pueden a solucionar el problema de gran medida. Doctor, bueno, en Smile Center, platíquenos qué es Smile Center porque manejan distintos procedimientos y esto es muy interesante. Yo quiero que el público conozca pues todo lo que se ofrece en Smile Center, Dental Center aquí en Guadalajara con el doctor Sergio García Ciordia. ¿Cuáles son los procedimientos? Así es, mire, tenemos todos, es una clínica multidisciplinar, hay que decirlo, porque somos varios especialistas trabajando en diferentes áreas de la odontología. No somos el super dentista, no existe. Realmente cada área de la odontología tiene su especialista, que es lo que conformamos Smile Dental Center, donde se puede realizar inclusive a lo mejor implantes, endodoncia, pivotes, pero sobre todo la estética dental, crear sonrisas y mantenerlas. Esto es nuestro principal objetivo. Doctor, 8 de 10 jóvenes creen que la sonrisa pues tiene que ver, o es parte ya del éxito para pues llamar al sexo opuesto, ¿no? Y de verdad sí está muy consciente el joven de todo esto, ¿verdad? Y sí hay ese interés por hacer prevención. Sí, realmente yo le podría decir que gran parte de la consulta que tenemos en día es en jóvenes, aunque mi área como es rehabilitación y estética también influye mucho los adultos mayores que ya perdieron varias piezas, que no pueden comer, que su área, vamos, su alimentación ya no la digieren adecuadamente y eso es un influyente en que vengan a la restauración. Y como dices tú, 8 de cada 10 jóvenes piensan que es muy importante la sonrisa y claro que lo es. Inclusive 3 de cada 10 personas son las que tienen una sonrisa agradable. Realmente 7 de cada 10 no están conformes con su dentadura. Oiga, pues somos muy privilegiados, la mala verdad, doctor, porque la tecnología dental pues ha sido muy vasta y muy oportuna, ¿no? Porque hoy se nos puede reemplazar una pieza dental, se nos pueden hacer distintos procedimientos y ahora sí, dentro de las diversas posibilidades económicas. O sea, hay alternativas. Claro, claro y muy económicas. Primeramente la prevención. La prevención es la más barata de todos los tratamientos, podríamos decirlo así. Yendo usted a una revisión y limpieza cada seis meses, nos podríamos ahorrar muchísimo cuestiones económicas. Y otra cuestión muy importante que acabas de mencionar es, aparte de la economía, es mucho más barato hacer prevención que reparación. Doctor, el bruxismo es un padecimiento muy común, muy frecuente en jóvenes, en adultos, etcétera. Y bueno, esto es un desgaste muy terrible, ¿no? A nuestras piezas dentales, después que vienen pues algunas otras técnicas que son importantes. Platíquenos, ¿qué es lo que hacen en dental center? Bueno, pues primero que nada es canalizar al paciente con el área adecuada, que es la que tendríamos, si es para la limpieza, pues tendría que canalizarse con el periodoncista. Es una limpieza simple y para hacer una restauración ya pasaríamos a lo mejor con un endodoncista o una rehabilitación con un implantólogo, que nosotros ahí tenemos toda el área para rehabilitar. Ahí se... las guardas, por ejemplo, son recomendables, son necesarias. Sí, y perdón, ahorita brinqué eso, obviamente. Las guardas es muy importante porque realmente tenemos un síndrome que se llama el síndrome de Kosten. Es un síndrome que abarca todo dolor facial, dolor óptico, muscular, inclusive tensional de toda esta área, migrañas, ruidos en los oídos, que se tapen los oídos. Es un área muy importante y que muchas veces solucionamos muy económico con un guarda y un ajuste de oclusión. Puede ser simple. Bien, ¿el ajuste de oclusión qué viene siendo? Viene siendo un equilibrio en la mordida. Cuando nosotros no realizamos un buen ajuste de la oclusión, tenemos esta área que tiene los dientes todavía con su función y aquí tenemos un área que es plana completamente. Cuando no tenemos una buena oclusión o una buena mordida, esta área se va desgastando. Si ustedes ven, ya está plana y un área normal. Es por ello que es importante mantener una buena mordida para no llegar a esto. Cuando nosotros tenemos esto, ya tenemos un problema muy fuerte ya de desgaste acompañado con sintomatología grave. O sea, que una migraña, un dolor de cabeza X puede originarse aquí o puede ser el desgaste acá al frente, doctor. Exacto. Puede ser de cualquier área de la boca, pero eso va a repercutir mucho en cuestiones de estructura ósea y muscular. Muy bien, doctor. Pues sí, es interesante. No saber que existen todas estas técnicas para reparar, pues todo este tipo de daño a nuestra dentadura, el bruxismo, que es muy común. Bueno, aquí, ¿qué se corrige? El diente, pero ¿el problema va a seguir? Sí, en muchas ocasiones el bruxismo tiene otra consecuencia, que es una malformación. Cuando tenemos un desarrollo anormal de nuestro hueso maxilar o mandíbula, tenemos que apoyarnos ahí con el ortodoncista para hacer un movimiento de dientes o de estructura de maxilares, que ya es quirúrgico. Pero la mayoría de las veces podría decirte que es con un ajuste de mordida, como te digo, un equilibrio, y con eso podríamos solucionar en gran medida esos problemas. A veces, por ese desgaste, doctor, se van perdiendo como la tinura de la sílaba al hablar y se va perdiendo, se arrastra la voz. ¿Es así? Sí, sí, sí. Hablamos como españoletes. Sí, de repente se arrastra la voz, se pierden ciertos vocales y con ese ajuste queda bien. Sí, tendría que complementarse con un uso del guarda nocturno por diario. O sea, puede ser hasta de por vida. Hay que ver primero la patología con una buena radiografía y un buen diagnóstico y saber cuál es la problemática de cada paciente. Y eso sería muy interesante de que si usted nota que tiene sensibilidad, molestia, dolor de cabeza, dolor de articulación y dolor de cuello o espalda alta, tiene ese problema. Doctor, por último, nos vamos a despedir y voy a invitar al público para que se pongan en contacto a los teléfonos de Smile Dental Center aquí en Guadalajara. Y bueno, conozcan una revisión dental para limpieza, eliminar zar, etc. ¿Cuándo debemos acudir al dentista? Mínimo, lo recomendable son cada seis meses. Sería lo conveniente. Cada seis meses asistir a una limpieza y hacemos una evaluación para detener algún problema mayor, como podría ser una caries grande de este tipo, que ya nos abarca una parte interna de las piezas. Entonces, esa consecuencia ya es un tratamiento de endodoncia para quitar esta infección que tenemos acá en esta área. Fíjese que en el tema anterior tratamos los mitos sobre el infarto y esta pregunta no se la plantea al cardiólogo, pero creo que usted nos va a poder contestar. ¿La formación de sarro se cree que puede ser, cómo se dice? Propenso para la endocarditis bacterial. Sí, existen estudios en los cuales corroboran que una infección oral, como entra al sistema sanguíneo, se va acumulando dentro de las arterias y eso nos puede causar una endocarditis bacterial y eso provocar un infarto o una enfermedad cardiovascular. Muy importante. Muy bien, doctor. Sergio García Ciorda, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en el programa de A su Salud y darnos toda esta información. Espero que en próximos programas, pues desde luego, pueda despejar de los cuidados de limpieza. La higiene es bien importante. Aquí estriba todo en la historia de la higiene bucal, ¿cierto? Sí, la prevención, sobre todo la higiene, y de ahí se desenvuelven todos los problemas. Pues en un próximo programa, doctor Sergio García Ciorda, médico cirujano dentista con especialidad estético dental e implantes. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Juan. Buen día. Bueno, tenemos 10 consultas sin costo para que llamen al 3641-7513 o al 1199-4199, 4199, sí. Hay 10 diagnósticos con el 50% de descuento en el costo de la consulta. Aquí está. 10 consultas con el 50% de descuento. Entonces, es que llame usted y pues haga prevención en la salud bucal. Gracias, doctor. Vamos a la pausa. Regreso con usted a su salud, el programa de los especialistas. A su salud, el programa de los especialistas. Un programa de contenido con lo mejor de la especialidad de la medicina, avances e innovación en tecnología médica, impartida por médicos actualizados en las diversas especialidades de la medicina. Su cita en vivo, martes 17 horas, hora centro, con el equipo de médicos especialistas de A su salud. Con todo para el cuidado de su salud. Marcando la pauta.